Los 17 muertos en una preparatoria de Parkland, Florida, coloca la tragedia entre los 10 tiroteos masivos más letales en la historia moderna de Estados Unidos. El presidente Donald Trump, gran defensor de la libertad de tener las armas, anunció que estará en el lugar donde ocurrió el tiroteo para reunirse con los familiares, sin embargo, evitó hacer cualquier mención sobre tomar medidas y menos aún respecto a impulsar una legislación para controlar el acceso a las armas. El presidente Donald Trump y sus aliados antimigrantes descarrilaron un acuerdo bipartidista en el Senado para resolver la precaria situación de cientos de miles de Dreamers, mientras otras medidas fracasaron en la Cámara Alta, incluyendo la favorecida por el presidente, dejando en el limbo el futuro de las comunidades migrantes en Estados Unidos una vez más. La cifra de niños desplazados por la fuerza de sus lugares de origen es mucho mayor a los 28 millones calculados por la comunidad internacional, lo que revela un vacío de datos que pone en peligro la vida de millones de menores. Se estima que 28 millones de niños vivían en desplazamiento forzado, como refugiados, migrantes y desplazados, sin acceso a servicios básicos en 2016, pero la cifra real quizás es mucho mayor según el Fondo de la ONU para la Infancia, la Organización Internacional para la Migración y el Alto Comisionado de la ONU para los Refugiados. El interrogatorio del expresidente brasileño Luis Ignacio Lula da Silva por presunto tráfico de influencias en la compra de aviones y casas suecos, previsto inicialmente para el próximo martes, fue pospuesto, así lo informó un tribunal de Brasilia. El aplazamiento obedeció al pedido de uno de los acusados, precisó en un comunicado el magistrado Vallisney de Sousa Olivera a cargo del caso, sin embargo, no hay una nueva fecha para la audiencia. El gobierno del presidente argentino Mauricio Macri informó que se ordenó la compra de material bélico y declaró secreta dicha operación por razones de seguridad y defensa nacional para potenciar la capacidad disuasiva e iniciar el proceso de reestablecimiento de la capacidad de defensa antiaérea.